Es momento de abrir una ventana al mundo. Un enlace directo con los protagonistas del acontecer regional, nacional e internacional. El espacio donde lo global y lo local se unen. A partir de ahora, usted está en compañía de... Luisana y Vladimir, por el Circuito Éxitos. Constructores de realidad. En compañía. Dos y cuarenta y tres minutos de la tarde. Arroba en compañía radio, tanto en Twitter como en Instagram. Arroba éxitos931. ¿A ti te gusta escalar? Tú sabes que a mí me gustan mucho los deportes al aire libre. No extremos, porque yo no me considero extrema. Pero sí me gusta mucho hacer deportes al aire libre. Me gustan los deportes en general, pero creo que al aire libre son como mucho más placenteros. Además que últimamente ha habido un repunte bastante importante de lo que son los deportes al aire libre. Y eso me parece importante, pero también hay que entender que hay personas que durante toda su vida, no ahora, sino siempre, han vivido este estilo de vida al aire libre. Se han dedicado a hacer deportes de repente fuera de los gimnasios, fuera de casa. Pero hay quienes sí se han dedicado a otros deportes extremos y entregarse a la naturaleza a vivir una vida distinta y aprovechar todas esas riquezas invaluables que tenemos en el país. Y yo creo que esta ha sido un poco la historia de un grupo de mujeres venezolanas escaladoras con bastantes metros y años de experiencia en el montañismo que han decidido llamarse a sí mismas las tepulleras. Y es por eso que tenemos en línea telefónica a Roxana Carrero desde Caracas, una de las tepulleras para que nos comente un poquito más de su historia. Bienvenida y buenas tardes, Roxana. Gracias por estar con nosotros en compañía. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Roxana. Cuéntanos cómo comenzó toda esta historia de las tepulleras. Que entiendo, pues, aparte de ti, hay un grupo bien nutrido de mujeres que están, pues, promoviendo todo lo que es el montañismo, la escalada y que tienen un objetivo muy, muy claro del cual nos vas a contar también. Somos siete. El grupito se llama, obviamente, pues, tenemos un link en Instagram, se llama Roba Tepulleras. Y la idea del grupo es hacer el primer ascenso femenino de Puy Venezolano, o sea, con cordadas completamente femeninas. Son seis escaladoras y tenemos una fotógrafa, entonces todo el equipo es de mujeres. Es decir, ahí no los acompaña absolutamente ningún hombre, son excluyentes completamente. Sí, bueno, por ahora sí, por eso es el primer ascenso femenino, porque todo el equipo es femenino. ¿Y para cuándo tienen planificado este ascenso, Roxana? Pronto. No queremos ver la fecha suerte, pero pronto. Pero la idea es que ustedes, por el momento, están como preparándose, porque bien cada una de las siete tepulleras, incluyendo, además, agregando el tema de la fotógrafa y las personas, no sé, que se vayan incorporando al equipo a partir de ahora. La idea es que ustedes puedan también estar completamente preparadas, prevenidas para todas las situaciones a las que se puedan enfrentar. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque obviamente, cuando hablamos de Tepull y hablamos de esa zona, uno está acostumbrado a saber que hay pemones que acompañan a la gente, que de repente, como son los lugareños, pueden orientarlos y darles guía en el camino, pero ya ni siquiera estos se van a permitir ustedes el lujo de que les acompañen los pemones. Sí, no, los pemones estarán allí, pero como apoyo, quizás, al traslado del equipo, porque no es una caminata, sino una escalada en pared. Entonces, no tenemos, o sea, lo que no vamos a tener es asistencia en la actividad de la escalada. De la escalada. Ajá. Y en este caso, ¿cómo están haciendo? Porque imagino que esto tiene unos costos y tienen que proveerse de todo el material, de todo el equipo, y obviamente de los costos que las lleven hasta allí y las traigan de regreso, obviamente. Sí, nosotros tenemos ahorita una página de donaciones de fondos que está, el link está justamente en el Instagram que tenemos, y allí, bueno, nuestros amigos, familiares, hemos hecho una campaña por Facebook, por mensajitos de texto. De las siete personas que están en el grupo, cuatro pertenecen al grupo excursionista de la Universidad Simón Bolívar, OICOR. Ok. Y Susana pertenece al grupo de, a la Fundación Mujer Montaña, que no es una fundación venezolana, es una fundación internacional. Ok. Que hace, lo que promueve son las actividades de montaña y escalada en las mujeres. Y en el caso de Elenita, este, Elenita es comunicadora social. Entonces, entre todas, ya tenemos más o menos un año trabajando en este proyecto, pero realmente salió como con publicidad hace dos o tres meses. Ya. Y desde hace un año estamos trabajando en la logística, el equipo, los alimentos, el traslado, buscando los fondos, viendo si alguien nos puede patrocinar. Claro, y ahí es donde entra todo este tema publicitario en el que están trabajando, para que la gente pueda de repente apoyarlas en este proyecto, en este camino, para escalar el Tepuy, que como bien aclaraste, Roxana, están haciendo la preparación para hacerlo completamente, un ascenso a escala, es decir, escalado, y no caminando como estamos acostumbrados a verlo. Sí, porque en la caminata, sí, a Juro, tienen que estar acompañados por un guía local. Sí. En este caso no, porque es lo que se llama escalada en gran pared. ¿Y cuánto tiempo dura la escalada? Específicamente, el Tepuy que van a escalar es el ACOPAN, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso va a depender de la rapidez de las escaladoras y de cómo nos distribuyan. Aproximadamente, las personas que lo han hecho, o si es que lo han hecho anteriormente, ¿cuánto tiempo se han tardado? Una semana, una semana, una ruta, o un poco menos. En una semana. ¿Qué tan cerca están de la meta de lograr los fondos necesarios? Y entiendo que también quieren documentar todo el proceso, ¿no? Sí, se está trabajando en eso. Los fondos, pues tenemos los fondos abiertos, porque por lo menos el equipo de escalada es un equipo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo 15, 16 años practicando escalada y a lo largo de todos esos años yo he ido comprando mi equipo de escalada. Sí. Y sí, entre todas, hicimos un aporte para el equipo que se va a usar allí, que debe estar nuevo, y a lo mejor, pues, ese equipo no lo vamos a volver a usar. Claro. Parte de los fondos de las donaciones se ha ido en el costo del equipo, sobre todo en la parte de alimentación se ha gastado mucho, pero bueno, todos saben el tiempo en la alimentación. Claro, es complicado. Es complicado, exactamente. Roxana, tienes muchísima trayectoria, como bien lo resaltas, desde el año 2001. Has estado en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en México. ¿Qué reto particular o qué dificultad particular le ves a esta escalada? Para mí es la primera vez que voy a escalar en Tepuy. De nosotras siete, la única persona que ya ha hecho escalada en Tepuy es Geralín Rosso, y ella ha hecho también escalada en grandes paredes, ha estado varias veces en dicembre. Y, pues, es un reto todo. O sea, es la primera vez que voy con un equipo completamente femenino, voy a un lugar nuevo, si he hecho escaladas en rutas de más de 150 metros, pero también vamos a tratar de abrir una ruta nueva. Este mes es nuevo para mí porque no he hecho nunca el equipamiento de una ruta. Entonces, es aprender todo de cero. Cómo hacer la progresión, cómo colocar los seguros, cómo van a ir los seguros fijos, y eso lo hemos estado practicando a lo largo de todos estos meses. Claro. Roxana, esperamos, entonces, entrarnos a tiempo para seguirlas en esta travesía y las personas que quieran conocer un poquito más del proyecto, apoyarlas, ya sea, bueno, con el ánimo o a nivel económico, y sobre todo si quieren patrocinar este ascenso femenino del Tepuy a Copán, pues lo pueden hacer contactándolas a través de arroba tepulleras. Sí. Principalmente ese es ahora nuestro foco de comunicación. Perfecto. Lo que sea, que quieran dar comida, traslados, dinero, lo que sea al alcance de las personas. De verdad, muchísimas gracias por el contacto y les deseamos el mayor éxito posible. Muchísimas gracias. Era Roxana de el grupo Las Tepulleras, con este, pues, gran reto que tienen de escalar el acopante Puy y de ser la primera expedición en la historia en escalar el Eurodaca. Yunec-Tepuy. Y aparte de esto, van a dejar una vía para su ascenso. Roxana está acompañada, Roxana Carrero está acompañada de un grupo de seis mujeres que, como bien lo resaltaba, va a ser el primer equipo totalmente femenino en realizar esta escalada. Además que me hace, gracias, Roxana estaba preocupada porque dice, pero, ajá, vamos a hacer la entrevista, si todo el mundo está preocupado por el tema de la gasolina. Sí, claro, todo el mundo está preocupado por el tema de la gasolina, pero también el mundo sigue, la vida sigue y tenemos que seguir también adelante. Y estoy segura que ya seguirán su entrenamiento y muchas otras cosas positivas que pasan en el país siguen a pesar de. Entonces, qué importante es que podamos conocerlo y comunicarlo. Así que, muchísimo éxito a las Tepulleras.